Estas sillas que hemos entregado hoy es un programa basado, digamos, en lo que venimos planificando sobre accesibilidad. Nosotros tenemos una ordenanza municipal que fue hecha en el 2019. Esa ordenanza dice que en todos los ingresos de los edificios públicos y privados, porque menciona cooperativas, mutuales, supermercados, también menciona la ordenanza, debemos tener a disposición una silla de ruedas por si alguien se descompone, necesita ingresar con una silla de ruedas y no puede llevar la propia, que es una cosa que es muy común con las personas con sillas de ruedas cuando tienen que trasladarse, o también para dar respuesta a alguien que puede estar adentro del edificio y por X causa necesite la silla. Una persona, un adulto mayor, una persona que se descompensa, debemos tener una silla a disposición. Bueno, entonces en función de poder cumplir con esa ordenanza, se gestionaron estas sillas, el municipio también está adquiriendo sillas de ruedas, pensemos que una silla de ruedas básica tiene un costo alrededor de los 70.000 pesos, entonces el poder gestionarla también frente a las instituciones como CILSA en este caso, nos ayudan a acelerar el trámite de poder tener en todas las dependencias municipales y vamos a ir gestionando también para todos los centros educativos, para que cada centro pueda tener su propia silla de ruedas para traslado interno, que se le llaman así, digamos, ¿no es cierto? Mencionabas que esto abarca tanto los espacios públicos que corresponden al estamento municipal como instituciones, por ejemplo, en escuelas. En esta primera etapa fueron algunas seleccionadas, próximamente vendrán para las otras escuelas, por ejemplo, que hoy no estuvieron presentes. Exactamente, vamos a ir gestionando de a grupos de sillas para completar en todos los edificios descentralizados del municipio y en todas las instituciones escolares. En esta primera etapa le entregamos a la Escuela Almirante Brown, a la Escuela Martín Miguel de Güemes y al IPEN 329, o sea, la curva, el puerte y a una de las instituciones de nuestra localidad. ¿Por qué elegimos esas? Precisamente quizás por las distancias, por las dificultades que tienen para poder llegar a tener una silla de ruedas y en el IPEN hay muchos chicos que asisten a la escuela en silla de ruedas, es una de las escuelas que más niños o jóvenes con discapacidades motrices encontramos, por eso empezamos por el IPEN, pero no es por ningún otro motivo y todas vamos a ir gestionando para todas las instituciones escolares.